Ve acá, ñeñe, mami. ¿Estás feliz, papi? ¿Tú estás feliz? ¿Tú eres otro perro? ¿Dónde está Gali? ¿Qué hiciste con él? ¿Quién eres tú y qué hiciste con Gali? El perro es mami. Ese perro es mami. Ahí se fue cinco libras de él. Ve a lo que lindo quedaste, loco. Ve acá, ven acá. Ven acá, no vas para abajo. Ven acá. Si no tienen algo para mí, me voy. Gali, toma. Ven acá, toma Gali. Ven acá, ven acá. Toma. Toma esto. Toma. Ven acá. Ven acá, Galito. Pero. Mira. Ven acá, Gali. Ven acá, mami. Coge, Gali. Coge. Ven acá, mami. Toma. Vamos a ver si funciona. Toma. Ahí, claro que funciona. ¿Qué tú quieres? ¿Ah? Esto. No, 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 no. Interesado. ¿Qué pasó, Ñene? ¿Te sientes feliz con tus recueltes? Hola. Mi nombre es Galileo. Galileo. Hola. ¿Puedo ver? ¿Me pueden ver a mí? Yo no puedo ver. Hola, papi. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Ivo? Ok. Hola, papi. Hola. Mira. Nene. Nene. Mira para acá. Nene. Nene. ¿Para qué me ha mirado a mí? Nene. Mira. Mira. No mira a mí. Ñe, ñe, mami. Ñe, ñe, mami. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué hace? Él se está al lado mío. Él nunca se sienta al lado mío. Se sienta que diga. Ñe, ñe, ñe. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? Sí, sí, sí. ok, vamos, camina no acueste, camina ¿ya? te cojo cali, te cojo cali vente, cojo cali, cojo cali